Buenas hoy es 21 de mayo del 2021 acá está la electromovilidad transporte y energías limpias web not punto es las noticias globales hoy las noticias son de transporte ferroviario y camiones viajes ferroviarios de ayer hoy y mañana el viaje ferroviario de los camiones cualquiera que circule habitualmente por las carreteras españolas y de otros países europeos puede comprobar el gran número de camiones que circulan por ellas la mayor parte articulados es decir compuestos por una cabeza tractora y un semirremolque en no pocas ocasiones estos grandes camiones efectúan trayectos internacionales con un elevado coste de combustible por unidad transportada y un impacto medioambiental grande en múltiples trayectos coincidentes con los principales ejes ferroviarios la unión europea preocupada por esta sobreocupación de las carreteras para el transporte de mercancías y la escasa participación del ferrocarril en esta tarea de comunicación con las empresas para mejorar costos de transporte con el multimodal transporte en camión y las grandes distancias en tren un ejemplo es las terminales modalor de francia que poseen pontones móviles con apertura de vagones en ángulo o apertura de bolsillos de los vagones de carga convoy y de acceso logístico a semitrailer con cabezas tractoras de diferente marcas pero de kilogramos comunes norma ue también en inglaterra el articulado vagón de tren cumple la misma función cambia de nombre por la empresa que lo gestiona italia posee el suyo al igual que alemania con características comunes el acceso a la multimodalidad del transporte carretero con el ferrocarril para las largas distancias con pesos gigantes en el convoy conjunto visto es de varios kilómetros así las rutas europeas respiran mejor por menos contaminación sonora y menos emisiones de azufre y afines ultracontaminantes que se evita con el transporte multimodal de energía limpia renovables ahora pasamos a ford y dentro de esta marca global su modelo más vendido durante más de 50 años estando números uno en su segmento el de las picapes la f-150 es la raza fuerte por su versatilidad del trabajo al deporte aventurero de hoy siglo 21 da un récord nuevo en 24 horas de puesta en preventa bajo reserva cada hora se reservaban mil camionetas en 24 horas 24 mil camionetas hasta reservadas de uruguay sudamérica puerta del mercosur como también de china continental dubai tailandia india nueva zelanda australia por nombrar algunos países que en la reserva global sumando su interés real con entrega de dinero a cuenta de las entregas para 2022 es todo un reto al cual nos tiene acostumbrados la f-150 de ford raza fuerte que establece en su segmento otro récord global desde transporte y energías limpias felicitaciones a ford y su f-150 por más trabajo raza fuerte eléctrica por el siglo 21 22 y subsiguientes modelos de raza fuerte eléctrica ford hasta aquí las noticias de transporte y energías limpias web not punto es quedarse en casa uruguay sudamérica abrazo gigante con conciencia social cristiana cuidando todo detalle es poco fuerza uruguay sudamérica falta poco aguanta corazón fuerza familia uruguaya hasta el viernes que viene cuando dire acá está la electromovilidad gracias a dios gracias a dios gracias y y y y y y